Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G4, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido cuando encienda soltamos los botones nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra que se llama recobrimode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido aquí nos va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar, vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen soltamos botones y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la tercera opción a la que se llama User Data y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima